Y las playas son también lugares que usted puede disfrutar en Ecuador y para que sean más bellas y limpias, se ultiman detalles para que arranque la campaña Playa Tom. Esta campaña es liderada por el Ministerio de Ambiente y tiene como finalidad recoger la basura de las playas del Ecuador. El Ministerio de Turismo también se unió a esta misión ambientalista. Mantener las playas limpias es la mejor carta de presentación que tenemos ante el mundo. El Ministerio del Ambiente arrancará con Playa Tom, una campaña que moviliza a miles de voluntarios que visitan las playas ecuatorianas para recoger los desechos. El Ministro del Ambiente, Daniel Ortega, manifestó que la intención es que la campaña se mantenga todo el año. Llegar a septiembre a una movilización mucho más amplia que los 15 mil jóvenes que en este momento vamos a lograr para que también Ecuador sea considerado el destino más limpio en sus playas y podamos tener inclusive un impacto económico beneficioso para las comunidades. Además, el Ministerio de Turismo junto a su campaña de Mingas por el Mar también se suma a la Playa Tom. Fernando Alvarado, secretario de la cartera de Estado, destacó que Ecuador debe mantenerse como destino verde mundial y que contarán con la colaboración de otros ministerios. Para que el Ministerio de Educación haga un plan efectivo de educación más que nada a los niños, a los niños y a los jóvenes. Hay que llegar con la educación a cambiar esa mentalidad y entender qué estamos causando en nuestros océanos. La campaña Playa Tom se desarrollará en diferentes lugares del país. Y vamos a estar en Playas Villamil, en Chipipe, en Salinas, en Crucita, en Manaví y en Atacames, Emeraldas. Además de tener una presencia permanente en los parques nacionales. Se prevé que el 7 de febrero arranque la gran movilización de voluntarios. María Gabriela Castro, Gama Noticias.